Te doy la bienvenida a Flamenco Llave en Mano. Hoy hablamos de la geografía del flamenco. El flamenco es un fenómeno típicamente andaluz, centralmente andaluz. Pero Andalucía es un territorio muy grande y comprende zonas muy diferentes entre sí. Hay zonas montañosas, como puede ser la provincia de Granada, zonas marítimas, zonas muy secas, como la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Las culturas que lo formaron son culturas muy diferentes entre sí y coloridas. El fenómeno más central está constituido alrededor de un triángulo que pasa por las ciudades de Sevilla, Cádiz y Jerez de la Frontera. Las personas que son de allí dicen que el flamenco está solo allí, pero esto no es absolutamente cierto. Tanto que existen muchísimos géneros musicales, muchísimos palos flamencos, nacidos totalmente en otras zonas, dedicados centralmente a otras zonas. Aunque quizás crecieron gracias a la obra de algunos cantadores que venían de este famoso triángulo antes mencionado. De todos modos, el flamenco es una cultura musical y es una cultura de vida bastante difundida, por ahora, en muchas zonas de España. Y no solo en España, evidentemente, sino también en todo el mundo hoy día. ¿Por qué decía en España? Bueno, porque los andaluces tradicionalmente eran pobres, así que, ¿qué hicieron? En un momento dado, a lo largo de todo el curso del siglo XX, en particular durante la primera mitad del siglo XX, tomaron, empagaron y emigraron en busca de trabajo. Muchos emigraron al extranjero, pero muchos más simplemente se desplazaron hacia el centro o el norte de España. Por eso hay muchos flamencos, comunidades enteras muy arraigadas en el flamenco. Por ejemplo, en Barcelona, bastante alejada de Andalucía. Por ejemplo, también en Madrid hay géneros flamencos que nacen fuera de Andalucía. Y esto parece una cosa absurda, porque si el flamenco nació en Andalucía, ¿por qué tendría que generar estilos fuera de su territorio de origen? Pero, en realidad, todo tiene sentido, porque, por ejemplo, en la ciudad de Badajoz, en Extremadura, esto lo digo para quien no conozca bien la geografía de España, Extremadura es la región que se encuentra inmediatamente al norte de Andalucía, digamos, junto al Portugal. Justamente en Badajoz hay muchísimos gitanos que han llevado adelante su música flamenca específica, creando dos palos que son precisamente típicos de allí. Y estamos afuera de Andalucía. Uno es el jaleo extremeño y el otro es el tango extremeño, con formas que son propias de esa zona. Luego están, por ejemplo, los palos de Levante, de los que muchos se refieren a la región de Murcia, que, evidentemente, si es la región de Murcia, no es Andalucía. Por ejemplo, la murciana. Es un palo flamenco, pero el hecho de que se llame murciana demuestra claramente, sin saber mucho del flamenco, que se dedica a una zona que ya no es Andalucía. O la cartagenera, cartagena, se encuentra en la región de Murcia. Entonces, está afuera de Andalucía. ¿Y esto por qué? Siempre por la inmigración, porque en aquella región de Murcia había muchísimas minas. Y, por lo tanto, alrededor de la vida minera se organizó una cantidad de gente increíble, que venía, a lo mejor, de la provincia de Cádiz, o de la provincia de Sevilla, o de Málaga. En fin, en cualquier caso, de otras zonas de Andalucía en busca de trabajo. Así que se organizó un movimiento de gente, una cantidad de gente. Y la mina creó un inducido increíble. Porque, obviamente, donde hay muchísimas personas que trabajan, hay necesidad de alguien que haga ropa. Necesitas de un barbero. Necesitas a alguien que cocine. Necesitas a alguien que te haga zapatos. Y también a alguien que te entretenga en el tiempo libre. Por lo tanto, se crea un movimiento de dinero. Y también solicitudes de entretenimiento. Realmente, por supuesto, muy grandes. Así que, de todos modos, ha habido una expansión del flamenco también en otras zonas. Una gran parte del flamenco, incluso, ha emigrado a las colonias americanas. Y esto también es bastante lógico. Porque, exactamente como la gente del sur de Italia, yo soy italiana y por eso siempre lo tengo en mente. A menudo emigraron en América en busca de fortuna. También muchísimos andaluces emigraron a las Américas para buscar fortuna. Entre otras cosas, con la enorme ventaja de no tener que aprender un idioma. Como hemos tenido que hacer nosotros los italianos. Porque nuestros abuelos y bisabuelos, cuando iban a América, si iban al sur o al norte, tenían, de toda forma, que aprender otro idioma que ellos no conocían. Mientras que, para un andaluz, hacer las maletas e ir a Buenos Aires era más sencillo. Porque no tenía, por lo menos, que hacer grandes esfuerzos de lengua. De todos modos, esto ha generado tanto un interés por el flamenco en esas zonas, como traer de vuelta desde las Américas las sonoridades típicas de ahí. Que luego han generado una serie de estilos del flamenco que se llaman precisamente palos de ida y vuelta. Que se refieren a sonidos de inspiración americana. O se pueden considerar un poco como la evolución de algunos géneros musicales de ahí. Todo este movimiento produce en el flamenco una variedad muy grande. Que no es tan visible para un ojo inexperto. O mejor aún, para un oído inexperto. Porque las personas que no conocen el flamenco, que nunca lo han escuchado con atención, imaginan que todo es siempre una especie de lamento, como un dolor de estómago con una monotonía muy fuerte. Y en cambio, es todo lo contrario. Los géneros musicales dentro del flamenco son una cantidad gigantesca. No creo que nadie haya logrado hacer una lista de cuántos son. Pero son realmente varias decenas. Y si luego se consideran subgéneros y variantes locales y creaciones de algún cantador particularmente iluminado, la variedad de este género musical se vuelve realmente gigantesca. Sin embargo, los orígenes geográficos siempre se encuentran en el centro de Andalucía. Debemos recordar esto como extranjeros. Porque a veces cometemos el error de imaginar que cualquier español conozca el flamenco mejor que nosotros y que sepa tocar, cantar y bailar espontáneamente. Bien, nosotros los italianos pensemos en la tamorriata, en la pizzica, en las músicas del sur. El hecho de ser italianos no significa que sepamos bailar la tamorriata o que la sepamos cantar o que sepamos tocar la guitarra batiente. Es decir, somos diferentes. Los orígenes culturales de cada zona son diferentes. El flamenco no es representativo de la cultura española, sino simplemente de la cultura andaluza. No damos por descontado que si uno vive en Asturias, debe conocer el flamenco mejor que nosotros, que vivimos en Italia, por ejemplo, o en otros países. Y no damos por sentado que si uno vive en Andalucía, pueda conocer el flamenco mejor que nosotros. Porque quizás ni siquiera sea así. Tengo muchísimos amigos andaluces que no están interesados en el flamenco. Quizás les apasionan otros géneros musicales. Y con razón, el mundo es hermoso porque es variado. Para terminar este discurso sobre la localización del flamenco, recordemos siempre hacer referencia a esta multiplicidad cultural y geográfica que es precisamente Andalucía. Por cierto, el tipo de clima que hay en Andalucía y el tipo de color, de fragancia, de situación ambiental es una situación profundamente mediterránea. Así que hay cosas que recuerdan el sur de Italia, al mundo árabe, a Grecia y al sur de Francia. También precisamente la mentalidad que lleva el flamenco es una mentalidad profundamente mediterránea. Por lo que, por ejemplo, un sentido de la acogida, un sentido de la simpatía, de la alegría de vivir, del compartir, el sentido del grupo, que son precisamente fuertes en el flamenco. Son típicos mediterráneos. Este concepto, el concepto de sentarse alrededor de una mesa cantando y tocando, bebiendo una buena copa de vino, es un concepto muy arraigado en la cultura del flamenco y en la cultura andaluza en general, que no se puede pasar por alto en el momento en que nos acercamos a esta forma de arte tan interesante y rica. Entre otras cosas, en las distintas zonas de Andalucía, en particular, se han generado, a lo largo de los años, géneros musicales propios de cada zona, un poco diferentes de los de otras zonas. Veremos en otro podcast la razón de esta variedad tan grande. Muchos conocedores del flamenco afirman que si no eres andaluz, si al menos no tienes un poco de sangre andaluza, es inútil que te metas en el cante flamenco. No sé si esto es verdad, porque me viene a la mente un artista muy importante en el flamenco que es Miguel Poveda, un cantaur que nació en la provincia de Barcelona y que tiene los pies muy arraigados en el flamenco por orígenes familiares, perteneciendo a una familia en la que todos eran aficionados al flamenco. Así que él creció en el flamenco, a pesar de no ser andaluz y de no haber crecido en Andalucía. Así que el discurso no es tan cierto. Pero hay mucha gente que dice que si no eres andaluz, el cante flamenco siempre te será un poquito extraño. Siempre te será difícil entenderlo completamente. No creo que entenderlo hasta el fondo sea tan difícil. Basta abrir el corazón y tratar de encontrar dentro del flamenco su lógica, escucharlo con una pasión sana, con una dedicación y con un hábito de escuchar, creando y forjando nuestro oído a estos sonidos. Quizás en una primera escucha no es tan inmediato. Es posible, de hecho, que nos sintamos bastante incómodos con sonidos tan crudos a veces y tan duros. Pero habituarnos es posible, en mi opinión, o por lo menos en mi experiencia personal. Es posible para cualquier persona en el mundo, independientemente de su formación musical anterior, de su oído musical, apasionarse por el flamenco es posible y cultivarlo y dejarlo crecer dentro de sí. Pero quizás es verdad que para producirlo, precisamente para cantarlo en particular, es absolutamente fundamental haber entendido y oído bien, masticado bien, propio lo que dicen en Andalucía, mamado, chupado con la leche de mamá, el flamenco, en su tradición regional, local, andaluza. Soy Sabina Todero. Me ocupo de flamenco y danzas y músicas del mundo árabe desde 1985. Doy clases de flamenco, de baile flamenco, y de un trabajo maravilloso que se llama Lirical Arab Dance, que es una experimentación sobre las danzas del mundo árabe de un punto de vista emocional, desde 1990. Me apasiona mucho viajar por Andalucía y todas las regiones vecinas, y descubrir los pueblos y sobre todo lo que piensa la gente del flamenco, en particular, y digamos de la vida en general, por esas regiones. A través de estos viajes y exploraciones que me llevaron a vivir experiencias súper interesantes, impagables, favorecida por la pasión por los viajes, y Andalucía, sobre todo, compartida con mi marido Alejandro y con nuestro maravilloso perrito Juanjo. En realidad, he entendido el flamenco desde su punto de vista, desde el punto de vista de quién ha nacido en él, o desde quién ha nacido precisamente en la zona de origen del flamenco, aunque no haya nacido quizás en una familia interesada en esta forma de arte. Esto me lleva a ver el fenómeno con ojos muy diferentes a los que tenía antes, cuando simplemente escuchaba este género musical y leía como una loca todos los libros que me tiraban sobre el tema. Y tomaba un avión cada año para irme a estudiar baile flamenco a Sevilla, a Córdoba, a Jerez de la Frontera y a Madrid. Esta experiencia directa, práctica en el campo me lleva a amar el flamenco con ojos diferentes, con ojos nuevos y deseo, en estos podcasts, compartir esta visión del flamenco hecha de experiencias vividas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.